Hablamos de otro partido que también está en carrera en este país. Hablamos de los demócratas, quienes dieron por concluida la inscripción de nuevos militantes en Santa Cruz. Un grupo, ese partido se trasladó al Chapare para continuar con más inscritos. Hoy hemos presentado una solicitud de garantías ante el Tribunal Electoral para nuestros militantes que están inscribiendo en todo el país, especialmente en el Chapare. El movimiento demócrata social instaló dos mesas en el Chapare, zona considerada fuerte del movimiento socialismo. Pese a ello, los demócratas instalaron puntos de inscripción para nuevos militantes y piden garantías al Tribunal Supremo Electoral. Aquí el presidente del movimiento socialismo, presidente de los pocaleros, tiene que pedirle a su dirigente que todos tenemos derecho a estar en todo Bolivia. Bueno, el Chapare se caracteriza por ser masista, ¿es verdad? El alcalde de Cabezas, Rodolfo Vallejos, le dice a los demócratas si son rechazados por la gente del Chapare que busquen otro lugar donde inscribir a sus militantes. Si los demócratas son rechazados en el Chapare, es mejor que ellos den un paso atrás y busquen otras comunidades, otros distritos, otras provincias para hacer campaña y buscar gente para que lo apoyen en la política que ellos están viendo. Los demócratas hoy cierran el proceso de inscripción, aunque señalan que dejarán algunos puntos, tal es el caso de la Plaza Principal 24 de septiembre. Bueno, nosotros, debido a la gran demanda de ciudadanía que se está inscribiendo al Partido Demócratas, como lo pueden ver acá en la Plaza Principal, es que se ha tomado la decisión el Comité Ejecutivo Departamental de los demócratas acá en Santa Cruz de que vamos a ampliar la fecha de inscripción del militante. Vamos a estar estos días, esta semana, toda esta semana.